Lo que yo creo que es, que el tema, yo vi la rueda de prensa fue en el día de ayer del PNB y ella se produjo en la parte, pero nosotros creemos que es un asunto de justicia, que la justicia se encargue de ser responsable de cada uno de los escenarios y que la política no debe estar metida en los temas judiciales. Cada quien que haya cometido esos errores, que la justicia valore, verifique, y el que es culpable, que cargue con su pena y el que no es culpable, que no lo liguen ni lo dañen. ¿Se tiene que bajar el tono durante estos días o se debe continuar? Yo creo que fue muy apresurado que de una vez ella emitiera un juicio como el que emitió y que la justicia debe ser cuidadosa a él, porque eso también le da un tono de que alguien está ocupando en su medio, cuando eso no lo puede. Bueno, yo creo, en los años que yo tengo en la política, en los años que tengo en la ley con la ciudad, nunca hubiera visto un ministerio público en la de mi edad, sobre todo en la plaza política. Yo creo que no le hace bien ni al ministerio público ni a la de mi edad, una confrontación o en planteamientos o inestimaciones. Yo creo que los ministerios públicos, que aunque no actúan como jueces, pero actúan como entusadores, deben hacer como los jueces, hablar con existencia, hablar con los detenientes, que a ellos pueden prepararnos, pruebas, y generalmente es que la justicia, pero un ministerio de respeto conforme con las investigaciones. Pero eso debe decir, en los medios de comunicación, a la de mi edad, no solamente verificada a cualquier ciudadano, porque la misión del ministerio público es hacer la investigación, de acuerdo a las situaciones que tengan, y llevar la prueba a la infracción que se haya cometido. Pero me preocupa esa confrontación, y sobre todo ahora el ministerio público con la clase política, creo que no es lo correcto.